La madera sustentable en comparación con cualquier otra madera en el mercado se obtiene legalmente y se recolecta de manera que proteja otros árboles existentes en el bosque, así como las vías fluviales, la vida silvestre y el medio ambiente en el que se cosechó. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se habla de proteger a la vida silvestre si al talar un árbol pues estás acabando con su hábitat? ¿Cómo es también que la tala de árboles debe de proteger el medio ambiente en donde se cosechó? Si eso desata entre muchas otras cosas procesos como la erosión del suelo al dejarlo sin vegetación y expuesto a los agentes erosivos como el agua o el viento. ¿Cómo también el eliminar árboles va a ayudar a proteger a otros de su misma especie? Pues bueno, para tratar de dar respuesta a estas preguntas hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la silvicultura, que es la ciencia encargada de la gestión de los bosques. Vamos a comprender un poco mejor la dinámica de regeneración natural que tienen estos ecosistemas y la razón por la que estos bosques pueden recuperarse aun cuando han perdido pues gran cantidad de sus pobladores, es decir de los árboles. Todo esto nada más para que te des cuenta de la extrema complejidad que acompaña a estos ecosistemas y que tiene producir una madera que sea realmente sostenible, que después entre muchos otros usos podrá utilizarse como material de construcción directamente o como simbra que son estas estructuras provisionales que ayudan a sostener el peso de la infraestructura ya sea un puente, un edificio cuando se encuentran fases de construcción. Y como siempre vamos a ir a fondo a analizar todos los procesos ecológicos que tienen lugar en este complejo recorrido que al final nos regala un material que entre muchos otros beneficios tiene la capacidad de capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Además de que es buen aislador térmico y con eso se ahorra energía. Todo esto obviamente cuando se consigue de fuentes sostenibles y bueno allí es donde llega lo difícil. Para este tema encontré una historia bastante interesante y al parecer muy poco conocida incluso para los silvicultores. Entonces pues vamos a empezar por ahí por conocer su historia y el origen de todo esto. Y para eso nos vamos a ir dos siglos atrás en el tiempo. Era la década de 1850 en la región de los bosques de abetos de Douglas situada al noroeste de Estados Unidos. En donde comenzaba a crecer la tala y el aprovechamiento de la madera. Una región que parecía una fuente de recursos que nunca se iba a agotar. Tanto que los propietarios de las tierras solamente se preocupaban por maximizar sus ganancias. Y no había ninguna preocupación por crear planes de manejo que hicieran de este uso, de este aprovechamiento de la madera algo sostenible. Lo que terminó en que solo algunos árboles que se consideraban defectuosos de cierta manera o que estaban en lugares difíciles de alcanzar. Fueron los que no se talaron y eso hizo que estos árboles fueran una fuente de semillas para que el bosque realmente sin querer se pudiera regenerar. 30 años después, en la década de 1880, empezaron a ser escuchadas estas preocupaciones sobre el manejo de los futuros recursos forestales, la protección de las cuencas y el tema de los incendios forestales que estaban siendo difíciles de controlar. Y al pasar los años empezaron a llegar nuevas tecnologías y una de ellas fue la introducción del tractor en 1920. Y ahora con el tractor se podían seleccionar los árboles o las áreas de árboles que se querían talar. Y fue en este punto en donde ya podían seleccionar los árboles que se querían cortar, que escogían obviamente los que tenían un mayor valor económico. Y se dieron cuenta de que de esta manera aumentaban todavía más las ganancias que podían tener. Algo pues que tiene lógica. A esta técnica se le conoce actualmente como la tala selectiva. Después, dos profesores de la Universidad de Washington, Kierkeland y Brandstrom. Fueron más allá del ámbito económico al mostrar sus argumentos. Al decir algo como es perfectamente claro que un método de manejo que preserva una gran cantidad de especies en crecimiento y en general excluye las tasas razas, va a proveer también las funciones estéticas, protectoras, entre otras del bosque. Lo cual lo hace de múltiples utilidades. Palabras que se escuchan como si se hubieran dicho hace muy poco, pero la verdad es que se dijeron hace un poco menos de 100 años. Y lo que proponían a grandes rasgos era una serie de pequeños cortes de parche, es decir, en pequeñas áreas. Combinado con el adelgazamiento que es una técnica en silvicultura que consiste en cortar selectivamente solo algunos árboles. Una propuesta que lamentablemente no procedió, pero habían sentado las bases sobre las cuales se podría construir un verdadero sistema en donde se aprovechar de manera sustentable la madera. Y a lo mejor sigues teniendo las mismas preguntas que al inicio. ¿Cómo un bosque puede regenerarse cuando está siendo explotado? ¿O por qué no bastaría solamente con utilizar métodos de tala selectiva en donde solamente se extraen los árboles con mayor interés económico? Y por lo tanto hay un menor desperdicio y un menor impacto. Pues bueno, para eso tenemos que adentrarnos a observar la manera en que estos ecosistemas, estos bosques, se comportan a través del tiempo. Es decir, su dinámica. La estructura de las comunidades varía a través del paisaje como respuesta a las condiciones ambientales que cambian. Esto quiere decir, o más bien explica el por qué al movernos a través del espacio, encontrándonos en unas dunas, por ejemplo, en unas dunas desérticas, podemos pasar después a estar en un bosque húmedo y terminar en una selva tropical. Pero resulta que para ver cambios en el paisaje no necesitamos ni siquiera movernos, sino simplemente escoger un lugar en el paisaje, por ejemplo, en ese bosque y observar esa zona tranquilamente mientras comenzamos un viaje ahora en el tiempo. A lo mejor yendo unos cuantos años atrás, ese bosque en el que te encontrabas en el momento actual era un campo de cultivo que después lo abandonaron. Al poco tiempo que se dejaron de cuidar las tierras, comienzan a crecer pastos como el garrachuelo, del cual germinan sus semillas gracias al sol, pero esta planta dura poco. Empiezan a llegar también otras hierbas como el humagón que para el invierno florece. Al siguiente año siguen llegando más especies de plantas parecidas hasta que el pajón se hace espacio y cubre el campo. Gracias a su abundante materia orgánica y a su habilidad para explotar eficientemente la humedad. Pero en su camino por colonizar completamente el campo va dejando espacios entre cada uno de los organismos de su especie que el pino aprovecha para establecerse. Y después de entre 5 y 10 años los pinos han crecido tanto que comienzan a darle sombra al pajón. Finalmente las especies de madera más dura como el roble y el fresno comienzan a crecer entre los pinos al mismo tiempo que estos pinos van muriendo. Y mientras el bosque sigue evolucionando y los fresnos y los robles dando cada vez más sombra, empiezan a llegar lógicamente especies tolerantes a la sombra y con el tiempo conforman lo que se define como sotobosque. Que es toda esta vegetación que se encuentra debajo de la bóveda que crean todos estos árboles más grandes. Y bueno, esto que acabas de escuchar del paso de un campo de cultivo abandonado a un bosque es lo que se conoce como sucesión ecológica. Pero lo interesante aquí es que pareciera que una vez que los robles y los fresnos colonizan el bosque ya no hay nada más. Pareciera que la evolución aquí se ha detenido. Pero estamos olvidando un factor bastante importante que son las perturbaciones. Y en estos bosques de los cuales se extrae la madera esto abunda. Y pasa que las raíces expuestas de estos árboles, el peso de cargar lianas, el daño de las lluvias combinado con el daño también de las termitas y demás, los va haciendo cada vez más débiles. Y propensos a que cualquier ráfaga de viento o la fuerza de una tormenta termine por tumbarlos. Haciendo de esa manera un hueco en esa bóveda creada por la superposición entre ramas, lianas y las copas de los árboles. Algo que tiene el nombre de claro. Y esto sería como ajustar un poco hacia atrás el reloj de la sucesión. Y en estos claros el proceso de sucesión vuelve a comenzar desde cero. Como si nos encontráramos de nuevo en ese campo de cultivo abandonado. Al caerse el árbol o los árboles y dejar un hueco en esa bóveda, la luz del sol comienza a llegar hasta los niveles más bajos del bosque. Y lo que pasa es que las plantas y árboles que se encuentran en ese lugar comienzan a crecer mucho más rápido. Las semillas sensibles a la luz germinan y algunas plantas tienen por primera vez la suficiente energía para poder dar frutos o para florecer. Después bajo la sombra y la protección de esos árboles que crecieron rápidamente gracias al sol. Es que se restauran las condiciones climáticas y la materia orgánica del suelo de ese lugar. Y entonces es solamente de esta manera que las especies de bosque maduro con un crecimiento más lento pueden volver a desarrollarse. Quedando con el tiempo nuevamente sellada esta bóveda. Y entonces ahora sí, entendiendo todas estas dinámicas desde la regeneración hasta el proceso de la formación de claros. Es que se podría crear un método, una estrategia que de alguna manera imitara este proceso de formación de claros. Ya que sabemos que se va a regenerar de una manera natural. Y precisamente es lo que se hizo con este sistema que te voy a contar. Un método en el que los silvicultores hacen primero un complejo análisis de todo el ecosistema. Y determinan cuáles van a ser los objetivos. Como concluir que es necesario el desarrollo del bosque joven para crear con esto una mayor diversidad de edades en el bosque. Y para cumplir estos objetivos esta técnica une diferentes estrategias. Una de ellas son las talas razas en pequeñas áreas que pueden ser que ya estén dañadas por tormentas anteriormente. O lugares que van a maximizar su función de hábitat para las especies que habitan ahí. Ya sea porque se encuentran cerca de fuentes de comida o cerca también de otros hábitats complementarios. Todo esto simulando esta dinámica de la formación de claros que después sabemos que se podrá regenerar. También se utiliza la técnica del adelgazamiento para impulsar el crecimiento de los frutos de los árboles. Con todo esto ves como las propuestas de estos dos maestros comienzan poco a poco a tener sentido. Ahorita con los avances científicos es muy fácil llegar a esa conclusión. Pero sin duda el haber tenido ese conocimiento y entendimiento del ecosistema en aquel entonces debió haber sido muy adelantado a su época. Pero esto no acaba aquí porque de la misma forma en que estos ecosistemas son súper complejos también lo son este tipo de medidas. Porque por ejemplo si se hace una mala selección de las especies a extraer puede terminar cambiando la composición de especies del bosque. Además de que se debe de tener cuidado de no alterar demasiado el medio con la construcción de carreteras para accesar a los lugares en donde se van a extraer los árboles. Porque ahí ya estamos hablando de todo un tema diferente, la fragmentación. Del cual ya tengo un video completo explicándolo, aquí te lo dejo. Y bueno con esto llegamos al final del video. Como siempre si te gustó dale like, suscríbete y todo eso. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!